Vamos ahora con otro tema porque sigue la controversia más bien por la pensión de alimentos que está otorgando otro futbolista Jefferson Farfán a sus hijos. Melissa Klug ha salido al frente porque digamos todo el mundo la está cuestionando, la está criticando luego que se conociera que recibe 43 mil soles mensuales por sus dos hijos. A otras personas ajenas le da de todo y a sus hijos le quiere quitar, y a sus hijos le quiere quitar. La guerra entre Jefferson Farfán y Melissa Klug es de nunca acabar. El abogado del futbolista dio a conocer que este destina más de 43 mil soles mensuales como manutención para los pequeños, lo que ha generado una gran controversia. Son 8 mil dólares mensuales, 24 mil soles para el rubro de alimentación, eso dividido en 30 días es como 900 soles diarios para los dos pequeños. El dinero no es para mí, ¿me entiendes? Es para ellos. Él le quiere quitar la calidad de vida que le puede dar, encima que no está como figura, o sea, no está presente en su día a día, encima le quiere reducir el 60% de alimentos. La blanca de Chucuito daba estas declaraciones tras salir de la audiencia por la demanda interpuesta por Jeffrey, donde solicita la reducción de la pensión de alimentos, pues su representante legal, Enrique Pardo, señaló que aparte de los 8 mil dólares que el futbolista otorga por alimentos, durante el 2019 se dieron más de 100 mil soles para la educación de sus menores y más de 31 mil soles por reposición de salud, aparte de otros gastos con los que no estaría de acuerdo el 10 de la calle. Pero si sacamos los gastos de recreación de los niños entre el 2016 y 2019, se han gastado más de 53 mil dólares. Eso es un montón de plata, solo es viaje y diversión de los niños. Y a la señora Klug, por gastos que ella ha tenido entre el 2016 y ahora, casi 40 mil soles. Al parecer, Jefferson ahora busca reducir estos 43 mil 300 soles, pese a que la Klug menciona que el monto fue de mutuo acuerdo, por lo que no duda en pelear por lo que ella considera los derechos de sus hijos. Ha salido a referir que el señor Forfán no le está pasando ni siquiera el 1% del sueldo que percibe. Señorita, mire, nosotros hemos dado una declaración que le daba a la solicitud de mi cliente. La verdad es que nosotros no damos declaraciones. Creo que este es un tema que se tiene que manejar en estricto, privado, en verdad, y no vamos a prestar declaraciones. El doctor Enrique Pardo prefiere guardar silencio ante lo dicho por la blanca de Chucuito, sobre todo frente a la polémica respuesta del por qué sus hijos no asistieron a la alfombra roja del 10 de la calle. Supongo que el señor Jefferson no se debe sentir muy de acuerdo con las declaraciones de ella, al decir que sus hijos no asistieron porque no tenían ropa. Nosotros no vamos a dar declaraciones. La señora Cruz puede decir lo que crea conveniente y considere. Nosotros simplemente haremos valer nuestros derechos. ¿Quién tiene la razón en esta batalla legal? ¿Melissa solo estaría luchando por los derechos de sus hijos? ¿O realmente es excesivo el monto que percibe mensual, como muchos dicen? Bueno, naturalmente se ha generado polémica, porque más allá de cuánto gane Farfán, lo importante es cuánto gastan los hijos. Y de lo que gastan los hijos, el 50% es de los padres y el 50% de la madre. Eso es independiente. Pero bueno, ¿es justo o no? Eso es lo que se preguntan todos. Cuando surge la duda sobre si esto ocurre de manera correcta, vamos a ver especialistas que nos expliquen un poquito con respecto a cuánto se le debe dar en el caso de una separación a los niños que están de por medio. Nunca una pensión por alimentos desató tanta polémica. Para muchos, los 43 mil soles mensuales que recibe Melissa Kluge de Jefferson Farfán para la manutención de sus dos hijos es excesiva. Mientras otros consideran que el monto va acorde al trabajo y estilo de vida del futbolista del locomotiv. Lo cierto es que, según ley, tanto el padre como la madre deben hacerse cargo de los gastos de los niños. Solo en caso de las amas de casa que no tengan ingresos, el total es asumido por el padre. En caso de que ambos trabajen, la proporción es en base a lo que ellos ganan. Hay una proporción de dinero que evidentemente los va a distanciar. Si el papá gana un millón y la mamá gana la mitad, la proporción del papá frente a la necesidad del menor tiene que ser cubierta por él y esa diferencia la asume la mamá. La ley dicta que el porcentaje máximo que se puede pedir al demandado es del 60% de su sueldo. Si tiene más hijos, el porcentaje varía entre 20 y 30%. El abogado del futbolista ha detallado que solo en el rubro de alimentación entrega 8 mil dólares. También sostuvo que el año pasado Farfán pagó más de 100 mil soles en educación para sus hijos, sin contar con los temas de salud y los 53 mil dólares que habría gastado en recreación para los niños durante los últimos tres años. Lo que ahora reclamaría Farfán es que su expareja también aporte, pues Kluge se muestra como una empresaria exitosa. Creo que los magistrados en ese sentido deben de tener muy presente a la hora de sentenciar alimentos que el estatus que tiene el menor en una situación de armonía lo hace. Así se haya roto la armonía, el estatus no tiene por qué descender. La respuesta de Melissa Kluge no tardó. Asegura que la cifra se acordó en el 2016 por propia iniciativa de Jefferson, aunque la ley lo faculta a solicitar un nuevo acuerdo si es que requiere un reajuste. Los acuerdos se deshacen por otros acuerdos. Va a tener que ir ante el juez y justificar por qué no está de acuerdo y cuál es la variación que ha sufrido al momento en que tomó esta decisión. El más reciente conflicto entre Farfán y Kluge se inició cuando sus hijos no asistieron al estreno de la película del seleccionado. Y todo hace interés.